La ventaja y creo que la fortuna para los cordobeses es tener un gobernador que escucha. Cuando bajamos del helicóptero había un grupo de vecinos de canals que vienen a hacer un reclamo por un problema ambiental de una laguna que se está secando. El gobernador paró la marcha de la traffic, bajó el vidrio, habló con ellos y solucionó el tema. Y hoy aquí en Alejo Ledema, después de un hermoso acto, bajo un sol hermoso en un día frío, está escuchando a la gente y construyendo soluciones. Creo que ese es el arte de gobernar para nosotros en Córdoba y ojalá que sea en la Argentina. Bueno, y nos decía que próximamente, más en el centro del departamento, la entrega del resto de los vehículos solicitados por los intendentes de la otra zona, digamos. Así es, estamos programando una segunda entrega para los municipios que están al norte de la Ruta 11, que también ya tienen sus pedidos aprobados y están las herramientas compradas y trabajando. El gobernador va a visitar seguramente en los próximos tres meses, varias veces el departamento. Tenemos aquí en la Ruta 8 la puesta en marcha del gasoducto, que Dios mediante, en el mes de julio, ya la localidad de Canals y de Arias, Dios mediante, ya puedan poner en marcha el servicio de gas natural. Tenemos obras para inaugurar, aquí en Ledema hay viviendas para inaugurar. Tenemos obras en Marcos Juárez, obras en Los Urgentes, en distintas localidades. Y también el día lunes vamos a estar con el ministro de Graobac en Valdicera entregando netbooks a las escuelas públicas del departamento Marcos Juárez. ¿Esto va a ser en la municipalidad? Sí, el lunes está programada, prevista una reunión de comunidad regional. Y nos comentaba Germán Butarelli que ya programó la visita del ministro de Graobac, aprovechando que está la comunidad allí, para desde Valdicera hacer la entrega a las netbooks. Así que seguramente ya le van a estar avisando a todos los medios. Bueno, lo importante es que el gobernador esté en el departamento, en este caso en la zona sur del departamento, en la localidad de Alejo Ledesma, comprometiéndose, como siempre lo hace, en traer los vehículos que necesitan los intendentes. Es decir, cada intendente ha elegido el camión volcador, la retroexcavadora, la ambulancia, y por supuesto también una ayuda económica para alguna obra determinada. Realmente es una alegría poderlo tener aquí y que realmente esté cumpliendo con el compromiso asumido. Bueno, hablaban de algunas obras importantes, entre ellas el gasoducto, que ya llegó a una parte, se va a terminar el gasoducto y puede retomar en el norte del departamento. Bueno, estamos hablando del gasoducto del Ente Ruta 8, y son 500 mil pesos que se lo entregaron el viernes al intendente de área, que tiene a ver con, como decíamos recién, con varios intendentes del departamento Marco Barrio Unión. Y bueno, seguramente, no sé cómo están las gestiones de la zona norte, pero se está trabajando, como siempre decimos, gobierno provincial con los intendentes mancomunadamente. Sé que hay más intendentes del departamento que tienen gestión a máquinas, hay una nueva entrega, una nueva visita del gobernador, ¿se sabe para cuándo está prevista? Bueno, creemos que después del 25 de mayo, el gobernador va a volver al departamento de Morcuales, el lugar va a ser los urgentes, y va a cubrir lo que es el norte y el centro del departamento a los intendentes que le hace falta alguna maquinaria y, por supuesto, la ayuda económica para la obra que ellos consideran que va a mejorar la calidad de vida de los vecinos.